La industria bocadillera de Vélez y Barbosa sigue creciendo pese a las dificultades, una de ellas la falta de guayaba en la región. Kilómetros arriba de Barbosa, por una vía con tramos difíciles de transitar, está Vélez, una población ancestral que tiene unas características culturales arraigadas y reconocidas a nivel nacional. Entre esas características está uno de los renglones industriales y artesanales más fuertes de toda esta provincia, el sector bocadillero, que genera 5 mil empleos directos y más de 15 mil indirectos y que también encontró una mano amiga en la seccional Barbosa de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Bueno, hemos trabajado en la parte organizacional de las empresas, con capacitaciones a los gerentes, o sea, llevándolos a nivel de gerentes, con capacitación a nuestros empleados en buenas prácticas de manufactura, en presentación de productos. Sin embargo, el gremio Dulce atraviesa por una compleja situación debido a que la guayaba, base de su producción, prácticamente está desapareciendo de la región. En este momento, la guayaba nos está tocando casi que todo el año, o gran parte del año, comprarla en otras regiones, por lo cual esa plata que debería estarse quedando en nuestra región se está yendo a otras regiones. Y el otro problema es que hace más de 5 años el cultivo o las plantas de guayaba han sido afectadas por una plaga que se llama el picudo. Y el picudo acaba con el inicio de la guayaba, viene el picudo, la afecta y no se da la cosecha de guayaba. Pese a la problemática, la industria bocadillera sigue adelante, tan unida a Vélez como el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple y su iglesia atravesada. ¡Gracias!